A tratar de ganar frente a Crucero para valorar el punto que tuvieron frente a Belgrano, no el empate Si, seguro, por ahí, si bien con Belgrano se jugó de local, el punto vale, lo buscamos por todos lados Pienso que merecimos más, pero bueno, eso ya quedó atrás, ahora viene Crucero Bueno, viene de un empate de local y es una linda oportunidad para empezar a ganar de nuevo de local Tuviste oportunidad de verlo, Crucero, Santi, ¿qué clase de equipo piensan ustedes que es? Y la sensación que uno tiene es que se trata de un rival accesible, ¿no? No sé si es accesible, nosotros tenemos que luchar los 90 minutos para llevarnos algo, siempre Es un buen equipo sacrificado, y a Crucero lo conocemos porque jugamos el año pasado En el torneo de Ascenso dos veces, el partido con Colón, la fecha pasada lo vi también Y es un equipo muy duro, tiene jugadores de talento también Así que hay que estar atento y aprovechar la oportunidad que tenemos Santiago, ¿tiene que ser protagonista, unión, cada vez que juega de local? ¿O lo ideal es trabajar el partido de acuerdo a las circunstancias? Sí, obviamente, tenemos que ser protagonistas de local Nosotros, por ahí, en el torneo de Ascenso, siempre salíamos del minuto cero a llevarnos todo Y por ahí, este año se está complicando más por los rivales, ¿no? Los rivales son mucho más duros, de otro nivel, y se está complicando Te hacen más fuerza Pero sí, nosotros de local tenemos que ser protagonistas, sin duda Santi, bueno, justamente hablando de eso Uno cuando juega de local siempre obviamente quiere quedarse con los tres puntos Bueno, con Belgrano se ganó uno En esta seguidilla de dos partidos de local, cuatro de seis, ¿es negocio? Sí, porque lo de Belgrano ya quedó atrás Ya sacamos un punto ahí y ya quedó atrás, no se puede modificar Y lo ideal sería ahora ganar mañana y sumar esos tres puntitos más para subir a la tabla Sabemos que es un torneo muy parejo, ganás dos partidos y ya te metés entre los 15 y 10 primeros Así que tenemos que aprovechar, somos un equipo que, ya te digo, somos sacrificados Nos cuestan todas las canchas, de local también nos cuesta Así que tenemos que estar los 90 minutos concentrados para llevarnos algo ¿Pensás que Crucero va a venir a refugiarse, a buscar el punto o va a jugar de igual a igual? Yo pienso que Crucero por ahí con el punto va a estar bien Porque sabe que es una cancha dura Sabe que por ahí no tocamos mucho con respecto al año pasado Cuando ellos jugaron acá también Y sabe que les cuesta, que Unión también es duro Y que es una cancha muy fuerte Así que yo pienso que con el punto va a estar contento también Santi, el hecho de que en Crucero debute un entrenador, en el caso de Rambert ¿Puede ser quizás hasta un poco peligroso para ustedes? Porque obviamente sabemos que los jugadores cuando hay un técnico nuevo por ahí Dan un poquito más para mostrarse también Sí, seguro, seguro Eso ya lo tenemos claro, lo hablamos también Y obviamente cuando se cambia de entrenador por ahí En parte es bueno porque los jugadores por ahí quieren mostrarse Quieren demostrarle al técnico que tiene que ser titular Y por ahí dan un poquito más de lo que dan siempre Por eso tenemos que jugar también en esa parte La posibilidad de conseguir los tres puntos de local No se consiguieron ante Belgrano Fue un buen empate Bueno, la posibilidad ahora ante Crucero Sí Era lo pensado, lo que queríamos Aprovechar los dos partidos de local Para aprovechar los seis puntos en juego Una pena que con Belgrano no se pudo dar Pero estuvimos cerca Ahora tenemos la revancha otra vez Sabemos lo que es enfrentar a Crucero Trataremos de hacer lo nuestro Lo que hicimos contra Belgrano Tratar de trasladarlo contra Crucero Sabemos que es difícil también Pero bueno, lo vamos intentando Son esos partidos que hay que estar tranquilos Que la ansiedad no te tiene que llevar a cometer errores Porque más allá que no viene bien Crucero Que es un equipo que no tiene grandes figuras Tiene lo suyo Y salir de la cancha pensando que le vas a meter un gol Bien temprano Te podés jugar en contra Todos los rivales son difíciles Siempre Venga bien, mal, regular Siempre es muy difícil Es complicado Nosotros Vuelvo, ¿no? Partidos atrás Un partido clave que fue con Quilme Manejamos el partido Sabíamos que el gol iba a llegar en cualquier momento Tenemos que volver a eso A estar tranquilos Y saber que el gol llega Estamos en un buen momento futbolístico Estamos haciendo goles Y eso lo tenemos que mantener Que es lo más importante De lo que nos representa a nosotros En Trat Crucero Vamos a salir de la mejor manera Con todas las ganas Que lo hacemos siempre Y aprovechar Aprovechar el momento Donde se pueda golpearlo Vamos a voltear Van a tener que resolver un partido Frente a un equipo Que seguramente van a ir a buscar el punto ¿No? No, sí, 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 sí Ya Crucero lo ha demostrado de visitante Lo ha hecho en partidos anteriores con nosotros Pero bueno, nosotros vamos a pensar en lo nuestro Que es atacar como siempre Y bueno, no descuidarnos Y mejorar en algunos puntos Hacer lo nuestro Hacer lo nuestro Que lo venimos haciendo bien Y bueno, golpear en los momentos justos ¿Cómo estás viviendo este periodo En estos últimos dos partidos O tres semanas Con respecto a cómo estás trabajando diariamente Que uno ve que Te están cuidando al 100% Para llegar sin ningún tipo de inconvenientes Pero sabiendo que eres un tipo Que te gusta laburar Estar con el grupo Tuve un golpe desafortunado ¿No? En un momento que Que no lo tendría que haber sido ¿No? Y bueno, eso me llevó a otra lesión Contra Quilmes Tuve un Un buen momento Que no No sentía dolor Pero bueno, después una semana Empecé a trabajar y se agravó Y creo que Más por precaución Y no seguir exigiendo No me puedo perder más partidos Trabajar con tranquilidad Para recuperarme de a poco Lo estoy haciendo Y creo que muy bien Así que bueno Ya hoy prácticamente Recuperado Uno trabaja con tranquilidad Cuando nos inició Los médicos Que creo que están haciendo Un trabajo bárbaro Así que bueno Mañana Mañana Espero estar en el mejor momento Físicamente ¿No? Siempre hablando ¿No? Y bueno Tratar de hacer lo mejor Volvés a la tranquilidad Después de haber perdido un partido ¿Qué vienen de crucero Con respecto a esta semana Y pensar nuevamente en conseguir una victoria Porque local ya funciona un empate con Belgrano? Sí, sí Bueno, vuelvo ahora Bueno, yo la verdad Me tocó estar afuera El partido pasado Y bueno Y que el equipo Tiene muchas ganas La verdad Jugando así Para mí en lo personal Vamos a Ganar más partidos Que perder o empatar Así que La altitud que tuvieron los chicos Es fundamental Rolo Uno se imagina Que en lo personal Debe ser un orgullo Y también una linda presión Tener detrás En este equipo Juan Pablo Vendaño Por lo que significa Como profesional Como jugador Y como persona ¿No? Sí, tal cual Tal cual como vos decís La verdad Es un Un compañero Un buen compañero La verdad Aprendemos Todos los centrales Que estamos acá Aprendemos bastante de él Y bueno Después obviamente En lo futbolístico Lo decide el técnico Y bueno Pero Como decías recién La verdad Es un Es un buen compañero Rolo Da la casualidad Que Crucero viene con Dos delanteros paraguayos Con Ábalos Y con Álvarez Preguntarte si los conocés Características Si los has visto En este campeonato En el fútbol argentino Sí, sí Acá en Argentina Lo vi jugar En Paraguay No lo tenía Tan visto Pero Sí, sé que juega muy bien Que nosotros Tenemos que estar Bien atentos En todas las líneas Que son jugadores Muy, muy rápidos Y que Tenemos que estar atentos Tratar de De seguir Manteniendo El arco en cero Que es lo que Buscamos Todos los partidos La parte defensiva Y bueno Después Partiendo desde esa base Creo que Podemos complicarla Cualquiera Preguntarte si los tenemos Para ¡Gracias!